¿Qué es lo que ustedes intentan hacer? ¿Qué es lo que ustedes intentan hacer? Y dejaron atrás la imagen de la derrota con Banfield, uno supone que River será otra exigencia, teniendo en cuenta que vienen de jugar con Quilmes, que era el peor equipo del campeonato. ¿Qué esperan para el juego del domingo de un River que hoy piensa en Central y en el juego de Copa Argentina? Sí, no, creo que River ha demostrado este torneo una manera de juego que la estoy organizando con el correr de la fecha. Y por algo está primero, ¿no? Es el que mejor ha jugado hasta ahora que yo. Y creo que va a ser un partido donde va a ser muy importante los detalles y donde el que trate de hacer las cosas mejor va a sacar ventaja de eso. La tecnología me supera. Raúl, el otro día, el domingo, específicamente lo que dijo él, realmente no se podía jugar. Había parte de la cancha, sobre todo en el primer tiempo cuando Newell defendió, de la mitad, de esa mitad de la cancha había un pedazo que era imposible pasar por ahí, ni uno intentó jugar. Pero yo lo que rescato es tu trabajo. Para mí fue uno de los mejores partidos que jugaste. Después de tu vuelta de la lesión, porque te tiraste al suelo, me trabaste fuerte en una cancha así, es complicado. Y vos lo hiciste, y lo hiciste bastante bien. Te sentís mejor, te sentís que al lado de Borján podés trabajar mejor o estás volviendo a tu nivel. Yo creo que nada tiene que ver con un tema de confianza de cada uno, de ir agarrando, de aprovechar las oportunidades que le toca jugar. Y poder demostrar adentro de la cancha que uno está para jugar y que se siente bien. Porque lo importante es ir agarrando confianza cuando a uno le toca jugar. Hernán, la pregunta es, si te sentís más cómodo jugando como volante tapón, o a diferencia de lo que venías jugando en partidos anteriores, de volante, por así decirlo, mixto o volante interno. ¿Cuál es la diferencia para vos y cómo te sentiste de nuevo, tras la lesión de Mateo, volver a ocupar la posición de cinco? Sí, no, donde más cómodo me siento es el volante central. La posición donde me ha tocado jugar varios partidos, que era el volante mixto, pero es una posición en la cual mucho no jugué, pero con el correr de los partidos, en las prácticas también, me fui adaptando mucho más a esa posición, pero es cuestión de adaptación a ese puesto. Donde más me siento cómodo es jugando los volantes centrales. Hernán, seguramente en el próximo partido ante River, si tenés la posibilidad de seguir como titular, ellos tienen un amplio espectro de gestación en el mediocampo, justo donde vos vas a tener que trabajar. ¿Crees que puede ser la clave del partido ganar el mediocampo? ¿Y cuál crees que puede ser tu tarea? ¿En qué hacer hincapié? Y por supuesto, si esto ya lo hablaste con el entrenador, Rajio. Sí, no, hasta ahora la verdad no tocamos nada sobre el tema del partido del domingo. Mañana creo que se hará y más que nada yo creo que en el tema de la clave del partido es el mediocampo de River, donde más gestación se elabora de parte de ellos, donde más atentos vamos a tener que estar. Hernán, ¿qué nos podés contar de puertas adentro del lectuario? ¿Cómo preparan el partido con River? Y esto también es clásico, la importancia me imagino muy altísima. Y se entiende que estos partidos realmente van a determinar si van a estar para pelear en lo último, o si va a quedar una campaña más irregular tal vez, o de pelear en mitad de tabla y no en ese lote alto que están acostumbrados en los últimos tiempos. Sí, no, el que viene son dos partidos muy importantes, como voy a decir, para pelear ahí arriba. Como en nuestro último partido no hemos podido conseguir la cantidad de puntos que queríamos para tratar de achicar el margen con el primero, pero bueno, River también no pudo sacar provecho de eso y creo que hasta ahora se está haciendo un torneo muy parejo donde se van sumando equipos que tienen posibilidades de pelear ahí arriba. Hernán, por la forma que tiene de jugar River, por la versatilidad que tiene el equipo de Gallardo, ¿crees que puede servir mucho de objeto de estudio el partido que se jugó contra Banfield acá de local? Yo creo que a la hora de jugar, jugar, por ahí River es un poco más que Banfield. Si bien va a ser un partido muy intenso porque River siempre propone eso a la hora de jugar, va a ser un partido donde vamos a tener que manejar nosotros los tiempos a la hora de jugar y donde más cómodos nos vamos a sentir. Hernán, buen día. Recién estuviste comentando el tema sobre el mediocampo de River. Particularmente no va a tener a Canelita, pero lo va a tener a Poncio en esa posición y un poco más adelante supuestamente va a estar parado Picurici. ¿Te parece que tapándole un poco la zona de gestación a River y aprovechando los huecos que quedan siempre a espalda de Poncio en este momento? ¿Puede ser la clave para que Newell se quede con el partido? Sí, yo creo que es, como le dije antes, es una de las claves de tratar de cortar el sistema de juego que tiene River en el mediocampo y poder aprovecharlo a nosotros, buscar las espaldas de los volantes de ellos y tratar de ser efectivo en nuestro juego y efectivo en el árbol. Hernán, el objetivo del plantel es pelear el campeonato, estuvieron siempre entre los cinco primeros, lo vienen cumpliendo y demás. Por la diferencia que ha sacado River en estas fechas, ¿piensan que puede ser un partido bisagra para ustedes y que es el último tren para descontarle directamente, pelear decididamente el campeonato? ¿O creen que falta mucho, que River se va a desgastar porque juega tres competencias y va a seguir resignando puntos, de hecho hace tres partidos que no ganan? ¿Cuánto se juegan ustedes el domingo? Sí, no, yo creo que más que nada la idea es de ganar y achicar esa imagen, que tenemos con River y después, bueno, y de fecha tras fecha, sé que hasta la última fecha va a ser todo muy peleado, ¿no? Se está emparejando todo por el tema este, como vos decís, que River viene jugando tres competencias y la oportunidad de tu y yo que las puede tener cualquiera. Hernán, te pregunto en tu opinión personal, se viene River, un equipo que viene cosechando elogios a lo largo de todo el campeonato, ¿cuánto pesa, si es que pesa en lo anímico, el hecho de tener un buen resultado en el Coloso ante toda la gente de New West, de cara a lo que se viene en dos semanas, que es el Superclásico? Sí. Primero es el domingo, ¿no? Tratar de ganar, de hacer las cosas bien. Y después, bueno, ya se verá a partir del lunes, ya se pensarán en el Clásico, ¿no? Pero lo importante hoy yo creo que es ganar el domingo y tratar de estar ahí arriba, de estar cerca del primero. Muchas gracias. Gracias.